Bélgica regresa a una semifinal de un mundial al imponerse este viernes, en el segundo encuentro de cuartos de final de Rusia 2018, a Brasil, 1-2, a la que aleja de su sueño de ganar el sexto título de la historia. Los, Diablos Rojos, que alcanzaron dicha ronda en México 86, sellaron su triunfo con un autogol de Fernandinho a los 13 minutos y un tanto de Kevin de Bruyne a los 31. Brasil reaccionó tras el descanso en busca de la remontada, pero tan solo pudo acortar distancias Merced a un certero remate de cabeza de Renato Augusto a pase de Philippe Coutinho, M76. Bélgica se enfrentará a Francia, verdugo previamente de Uruguay, 2-0, el próximo martes en San Petersburgo.